Música Que varios perros pitbull atacaron ante el diálogo ¿Y dónde fue eso? En las cuas, en la calle Duarte Arriba, las cuas ¿Cómo pasó el hecho? Explíqueme Según yo no estaba, pero sí dijeron que él iba llegando a la casa Y los perros cruzaron y los iba a atacar ¿Con quién vive el señor? Solo ¿Solo? ¿Qué edad tiene él? Él tiene como... Un 60 Por ahí van como 60 más o menos ¿Y entonces, la condición de él? ¿Cómo se encuentra? Bueno, nosotros todavía no lo hemos visto porque lo tienen en UCI Pero no, la condición de él no está ¿Y usted joven qué edad el señor? Prima 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 segunda Prima segunda Prima segunda ¿Qué ha llamado a hacerle al propietario de esos animales? ¿Cómo pasó? ¿Qué información usted tiene? Bueno, pasó cuando él estaba llegando a su casa Los perros penetraron a la casa del señor Y lo atacaron Según me informaron Ahora, el llamado que le haga el propietario Que le ponga una seguridad al perro Por lo menos que echa una pared Y que esté pendiente de los perros O se deshaga de él Porque yo misma he sido víctima de los perros ¿Cómo? ¿Te han atacado a ti también? Me iban a atacar Me salió por mi madre que le lanzó una piedra también O sea, no soy la única ni el señor Rafael único Han visto más personas Incluso hasta animales Ellos han atacado también Han visto muchas pérdidas de animales ¿Cuál es la raza de los perros? Vivo Son muy agresivos Incluso él no lo tiene que entender el español Él le habla inglés Todo inglés Si una persona le dice algo respecto a los perros Él le quiere hablar horrible Un insulto Que él dice varias malas palabras Y en realidad Estamos en la misma comunidad Y no puede haber cosas así ¿Qué pedirle entonces a las autoridades ya en este caso? Que tomen medidas sobre ese asunto En verdad estamos en peligro todo Porque por ahí pasamos a diario Y pasamos caminando Con niños Porque yo tengo dos niños Y por ahí pasamos a diario ¿Dónde fue eso? En las Guasmas Guardián